¡Ey! ¿Qué? ¿Pasó, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de Black Ops 3, Call of Duty, en mi canal, otra vez. Y, bueno, básicamente me saqué una partida el otro día que estaba jugando un poco, de lo que grabé, antes de... Durante todo este tiempo que he estado sin subir vídeos y, nada, pues os la dejo ahora, sin más. También os voy a dejar un bonus clip al final, así que, nada, que disfrutéis de la partida. No es nada del otro mundo, pero a mí me gustó la partida y dije, venga, pues la subo. Y, total, ¿para qué? Tengo un canal de YouTube, pues para subir lo que me da la gana. Nada más, os dejo con la partida. ¡Amenaza neutralizada! Solicito un UAV en la zona. Los sensores están captando el objetivo. Nivel de energía del UAV al 50%. Ruin, rey, terrorizado. Hellstorm a la espera. Atención, Firebrain, abort. Fulmino. Solicito un UAV. Baja con resto. Vale. Batería neutralizada. ¡Oh, no! Tampoco, abajo. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Paquete de ayuda aliado en camino Coordenadas de ataque relámpago reciben Enemigo muerto y combate Enemigo muerto y combate Se acerca un UAV de respuesta Paquete de ayuda en camino Remisión a medio camino del UAV completada UAV en camino UAV abandona la zona Remisión, Rubin ha muerto Enemigo muerto y combate Música 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 Música